El objetivo principal es debido a la alarma, a la alerta que ha producido la comparecencia por otro grupo político de este ayuntamiento sobre el servicio de recogida de animales. Ante esto, lo que quiero decir es que sobre un procedimiento administrativo municipal normal, alguien ha intentado hacer una oposición, en este caso, bastante rastrera. Y quiero creer, es más, por su manifiesta incapacidad de comprensión que no por su enraizada malicia. Es lo que espero en este caso, como digo, por un tema tan normal como puede ser un simple procedimiento administrativo. Dada esta exposición pública sobre el tema, lo que pretendo desde la Concejalía de Salud es dar un mensaje de tranquilidad de que hay servicios y de que ha habido servicios hasta ahora y sobre todo de que hoy, hace una hora y poco, hemos salido de una comisión en la que hemos adjudicado de forma provisional este servicio de recogida de animales ya de una forma legal, una forma con retribuciones y una fórmula de prestar este servicio con las garantías y con el mayor nivel que se puede prestar este servicio, como digo. Antes me refería a la mala idea porque sabiendo que hay comisión, cuando se convoca una comisión con 48 horas de antelación, es de extrañar que alguien pueda hacer una oposición sobre algo que todavía no ha escuchado. O sea, no se puede hacer una alarma social en la ciudad con un tema delicado como este, donde se busca no solo la prestación del servicio, sino también un bienestar en el animal para, sin escuchar previamente la propuesta de la Concejalía de Salud. Pero bueno, evidentemente lo que se pretende es la foto, lo que se pretende es salir, justificar el poco trabajo que vienen realizando los concejales del Partido Popular y como cada equis tiempo, pues salir a hacer una rueda de prensa, en este caso otra vez más, sin sentido. Lo que sí quiero es la decisión que se ha tomado en la Concejalía, la decisión que ha sido aprobada por unanimidad en la comisión, pero todo esto, y para hacer justicia y que sea de justicia, hay que establecer un relato, ¿no? El relato es de cómo hemos llegado hasta aquí. Y digo de hacer justicia porque no se puede tolerar la acusación de dejación de funciones por parte de este concejal, viniendo de alguien que ha demostrado, como digo, su incapacidad en el trabajo de la comisión y que lo que hace es manifestar su frustración política de que en estos años todavía no hemos conseguido sacar adelante ninguna propuesta del Partido Popular, vista el nivel de las propuestas que ha traído el Partido Popular. Aunque creo que el alarmista que me acusa, el problema que tiene es que no se entera, y no se entera debido a que no es capaz de comunicarse con este concejal. Si os dais cuenta, este es un problema que el resto de la comisión, el resto de la oposición no tiene, porque directamente me llaman a mí, me consultan, me preguntan, sobre todo porque así demuestran su preocupación, su interés y sus ganas de sacar adelante un procedimiento tan sencillo como es un procedimiento administrativo para prestar un servicio. Era una doble fórmula, por un lado prestar el servicio y por otro lado ayudar a esta asociación. Como digo, después de muchas reuniones, después de establecer el convenio, un convenio que es garantista, no es exigente, es un convenio garantista, donde se garantiza tanto el sacrificio cero como las prestaciones que tiene que recoger un servicio de recogida de animales cuya exigencia no pudieran cumplir Arconatura, por una serie de motivos que me parecen para ellos justos. Había una serie de indicaciones como un personal, unos vehículos, el sacrificio cero, los espacios, el veterinario, que evidentemente tampoco han podido asumir. Por tanto, después de todo esto, llegamos a septiembre y en septiembre es cuando Arconatura se dirige a mí para decirme que no puede hacerse cargo del servicio. Todo esto viene a través de un silencio pactado con Arconatura en la negociación del convenio, mientras ellos habilitaban dentro de sus capacidades la recogida del servicio que hemos tenido hasta ahora, un convenio, un pacto de silencio que teníamos con ellos porque ellos no querían alarmar a la sociedad, de que estaban recogiendo los animales. Eso es lo que ellos pretendían y por eso a mí se me pide un pacto de silencio y mi trabajo se ve en el día a día con ellos y se refuerza con el último agradecimiento que recibió por parte de esta asociación en el trabajo que hemos intentado y que desgraciadamente no ha podido salir por las circunstancias de que no se han podido cumplir los requisitos normales y garantistas que se exigen para este convenio, como son los problemas de personal, la saturación de animales, ante esto, vista que llegamos a septiembre, de forma urgente se convoca a la comisión informativa para que tomemos una decisión sobre el tema de la recogida de animales. Las opciones que salen en esa comisión son los núcleos zoológicos de la ciudad de Linares legalizados y, por otro lado, Resurja, que es la empresa que hasta ahora recoge animales en más de 90 municipios de la provincia de Jaén. Lo digo porque aquí Linares no lo hace, pero lo sigue haciendo en 90 municipios de la provincia de Jaén. Como ella misma dice, durante este tiempo, vista esa comisión convocada, donde no se llega a acuerdos, porque se plantea en esa comisión una serie de exigencias, como una visita a Resur, la cual se concierta de forma inmediata. Es decir, estoy saliendo de la comisión en la que me piden la visita y estoy llamando a Resur para programarla, donde se hacen a lo largo de esta semana también otra serie de visitas, esos núcleos zoológicos, donde se viene negociando con uno y con otro, donde se ve las posibilidades de llegar a acuerdos con uno y con otro. Después de esto, lo que más me preocupa es la visión alarmista que viene diciendo que no tenemos recogida de animales desde hace mucho tiempo. Pero ella misma, en sus declaraciones, el Partido Popular, en sus declaraciones, hace una contradicción y es que lo dice, está arreglado. Como está arreglado, el ayuntamiento no ha tenido prisa. Ella misma lo dice, hemos llegado a un acuerdo durante un tiempo con las protectoras de animales que se han ido haciendo cargo paulatinamente entre las protectoras y los núcleos zoológicos para sacar adelante el servicio de recogida de animales. Y por eso tampoco es una preocupación excesivamente grande en la ciudad. Como os digo, durante este tiempo he venido obteniendo el respaldo, la confianza y la felicitación de lo realizado hasta ahora por todos los grupos políticos. Por todos los grupos políticos. Es decir, han estado a mi lado trabajando conmigo, excepto el Partido Popular, que se las da de profesionalidad en estos temas y es la que menos aportan. Y tengo que informar que hoy, en la comisión que hemos tenido hoy, la propuesta que ha hecho el concejal que os habla, la propuesta que sale de la Concejalía de Salud y Consumo. La propuesta es licitar el servicio de recogida de animales con un periodo aproximadamente de seis meses. En seis meses se licitará este servicio de animales, se hará a través de un concurso público, por tanto, no será una decisión de la concejalía quien se ocupe de establecer quién va a prestar el servicio de recogida, sino que será un concurso público y en este caso se presentará quien así lo considere. ¿Qué vamos a hacer hasta entonces? La propuesta de este concejal es, vista la visita que he podido realizar a los núcleos zoológicos, de forma aconsejada también por el técnico del área de salud, he decidido que vamos a prestar el servicio a través de un contrato con el núcleo zoológico Beralcán que se va a ocupar del servicio de recogida de animales durante los próximos seis meses hasta que salga a concurso. De este núcleo solo puedo hablar bien. La visita fue totalmente satisfactoria, el trabajo, la limpieza, la gestión, cómo tienen a los animales, cómo se preocupan, la formación de la persona responsable. La verdad que solamente podemos hablar bien de este servicio. Por eso he dicho antes que durante estos seis meses vamos a tener un servicio de una calidad altísima, con una persona preparada, con vehículos preparados, con todo lo que tiene que estar a disposición y sobre todo con algo muy importante que es el sacrificio cero y la posibilidad que nos ha dado de intentar dar en adopción los perros en el mínimo tiempo posible. Para eso contará con la colaboración evidentemente tanto de la concejalía como de los grupos animalistas y las protectoras de animales que colaborarán con nosotros para todos los animales que se recojan se puedan dar en adopción cuanto antes. Esa es la propuesta que ha realizado este concejal. Por tanto, lo que os quiero decir es que las declaraciones de ayer están hechas en una oposición fantasma. Algo que no existe. Hace oposición a algo que no ha pasado. Pero ahí lo único que se ve y se vuelve a reflejar es que lo que se busca es la foto el engaño la confusión el enredar y en hacer las cosas pues como nos tiene acostumbrado el Partido Popular en Linares a hacerlas. Hoy lo hemos aprobado por unanimidad y al final lo que vemos es esa marrullería en esa oposición cínica donde ha realizado una serie de acusaciones a Resurja que supongo que ya la empresa actuará como debe algo que a mí no me afecta porque yo en ningún momento he decidido contar con Resurja sobre todo porque yo acudía a la visita también y acudía a las otras visitas y vista las posibilidades creo que hemos escogido la mejor opción posible pero que como insisto al final todo esto viene por su incapacidad de comunicación algo que el resto de los concejales no tienen problema que me llaman que se les informa a algo que esta persona demuestra que no lo puede que no lo puede hacer y al final no hace ni una oposición consecuente y ni se entera y provoca algunos problemas como los que generan en la propia concejalía se refería a unos escritos que ha hecho durante los últimos meses decirle que provoca saturación de escritos en el servicio de salud que hasta el personal del servicio de salud ha tenido que pedir amparo a la Secretaría General del Ayuntamiento por su incapacidad de relacionarse con el resto de los compañeros de la corporación del Partido Popular y por no poder preguntarle directamente a este concejal cómo va el trabajo cómo va el procedimiento y en qué momento estamos para poder realmente hacer algo importante que es gestionar este ayuntamiento con todos en la calle nos piden unidad y algunos parece que van de otro rollo como digo y quiero insistir en ese mensaje de tranquilidad y además decir que yo todas las decisiones que tomo en el ámbito de los animales tanto de los gatos de los perros como de otras características también afectadas por la Concejalía de Salud de Salud perdón yo me preocupo de asesorarme con los colectivos animalistas con las protectoras de animales con los técnicos incluso con otros miembros de la corporación que realmente tienen voluntad de trabajar y que tienen voluntad de que las cosas se hagan bien el Inara y que se hagan bien desde este ayuntamiento el servicio se ha venido prestando dignamente y a partir de ahora como he dicho será de excelencia por eso ampliamos esa garantía cumplimos el sacrificio cero y como es lo más importante buscar la adopción de los animales que nos vayamos encontrando pero sí que he de reconocer que me preocupa los intentos que venimos realizando en esta comisión tanto por mi parte como por el resto de la Concejalía para sumar al Partido Popular al trabajo la buena predisposición que tienen los miembros de mi comisión de la comisión que presido es estupenda para trabajar y vuelvo a insistir otra vez más en el mismo mensaje que creo que llevo repitiendo desde un año y medio que esperamos sumar al Partido Popular y que contamos con ellos para lo que necesiten pero realmente cuando hagan una oposición digna cuando no vengan a crear marrullería cuando realmente quieran algo más que la foto o justificarse con lo suyo que es su gran problema ahora como digo el pueblo no está pidiendo unidad tenemos que responder bien tenemos que trabajar conjuntamente y tenemos que crear que los servicios que se prestan desde el ayuntamiento sean los de la máxima calidad posible creo que eso va intrínsecamente en todo representante público que tiene capacidad de gestión y creo que es algo que deberían aplicarse algunos miembros como digo los miembros de la corporación del Partido Popular además insisto a medios y a quien escucha las noticias que normalmente las declaraciones de esta concejala suelen basarse en hechos de dudosa veracidad debido a que como digo su incapacidad de comunicarse con normalidad con el concejal o con la concejalía pues le crean esas oposiciones fantasmas como digo que realizan con el único afán de justificarse a pesar de todo lo que sí quiero decir es que la comisión funciona que salen adelante las cosas que siento el respaldo y la fuerza del resto de los compañeros en la concejalía que esta decisión que se ha tomado de forma unánime ha sido respaldada por todos y que en las últimas dos semanas desde que tuvimos esa primera comisión pues el trabajo intenso tanto del área de salud de los trabajadores del área de salud del técnico que hemos ido visitando el núcleo zoológico del cual hemos decidido que va a ocuparse pues realmente creo que hay que valorarlo cuando haces una acusación tienes que cimentar la acusación en hechos que sean verídicos y como digo faltan siempre a esa veracidad que suelen tener los hechos por lo que quiero denunciar esa alarma producida falsamente porque como veis hasta ahora se ha prestado el servicio y a partir de ahora pues con muchas más garantías que vamos en buena sintonía con el resto del trabajo y que al final la finalidad será ese concurso que presentaremos en el plazo de seis meses este plazo ha sido establecido por la Secretaría General del Ayuntamiento no por una decisión de este concejal y en esos seis meses sacaremos ese concurso donde tendrán opción de presentarse todos aquellos que tengan capacidad y que cumplan las exigencias que se les solicitan para la prestación del servicio esa es la función al final que quiero pretender con esta rueda de prensa y evidentemente que esa alarma no exista que se viene trabajando que el trabajo ha sido arduo en el sentido de visita de conocer todas las capacidades y posibilidades y que salgo muy satisfecho de la comisión con la aprobación que he tenido y evidentemente con el respaldo que he venido recibiendo en las últimas semanas de todos los grupos políticos que he venido recibiendo deוסstart de suscríbete Gracias por ver el video.